Decir la verdad, proponer las cosas que se pueden hacer, decir con claridad lo que no se puede hacer y comprometerse a hacer las cosas mucho mejor que como se han venido haciendo como lo he dicho en muchas ocasiones me opongo a los impuestos a la educación privada, a la salud y a la canasta básica. Me parece un contrasentido que dado que la constitución garantiza no solo el derecho a la libertad de enseñanza, sino que el deber de la promoción del Estado a la libertad de enseñanza, que las universidades privadas de alguna manera le ayudan en la tarea a la sociedad costarricense de educar a la población, que le pongamos un impuesto que en última instancia sería un impuesto a los estudiantes y que les dificultaría mucho llegar y alcanzar sus sueños de desarrollarse académica y profesionalmente.